Música En los últimos años en Nuevo León se han exponenciado las ventas de 20 horas blindados Camionetas, automóviles, según los requisitos de empresarios, muchísimos políticos pero también de la gente del ciudadano común Pero hoy vamos a caminar y conocer cuáles son los materiales que digo que se necesita realmente y un aspecto clave donde especialistas nos van a comentar porque además de este blindaje muy pero muy técnico en ciertas cuestiones del automóvil tú también necesitas conocer qué medidas de seguridad debes tomar tú como persona para que tu protección sea total Con casi 400 personas asesinadas, el presente de Nuevo León en este 2018 para sus ciudadanos ha vuelto a centrarse en una preocupación que supera a cualquier otra, la seguridad Una realidad marcada por el repunte de secuestros a empresarios y comerciantes así como tiroteos en lugares públicos en una inquietud que ha exponenciado diferentes rubros como el de los blindajes hacia las que se han volcado los regiones lontanos para mejorar su seguridad o al menos sentirse más protegidos Tu riesgo es un poco mayor, que tepas que pudiera ser un secuestro tu riesgo o en tu círculo ya ha habido amenazas o ha pasado algo yo te recomiendo que es lo que más se vende en la zona es el nivel B5 que equivale al 4+, que ya protege contra cuernos de chivo, R15 trae protección incluso hasta contra granada y que pues es protección contra la delincuencia organizada básicamente Manejar el vehículo blindado te permite tener ese control del tiempo y la distancia entender lo que es el desplazamiento de metros por segundo si tú te estás desplazando demasiado rápido en un vehículo blindado se puede convertir en algo inestable pero tienes la garantía de que puedes sobreponerte un ataque inicial al recibir bala por el cristal izquierdo, por el cristal delantero entonces ya no hay un ataque con 10 niveles de protección que se comercializan el blindaje para vehículos se segmenta en categorías como asalto, que abarca desde armas tipo UCI 9mm a revólveres Magnum 44 y 357 secuestro, que resiste disparos de AK-47 conocidos por todos como cuernos de chivo o fusil semiautomático M16 AR-15 de los más utilizados en Nuevo León categoría atentado contra rifles de asalto con calibres 7.62 milímetros la categoría táctica para armas con proyectiles perforantes como los fusiles M60 y FAL utilizados mayormente por las fuerzas armadas y nivel 10, que soporta la munición de 50 milímetros del fusil Barrett de largo alcance el más peligroso y que la delincuencia organizada utilice en el área metropolitana de Monterrey veo que está el agresor, ¿qué hacemos aquí? a ver, si yo te digo, yo me desespero y te digo, frena, 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 ¿qué hacemos? no me dejo de detener porque aquí ahí veo el agresor aquí ¿qué hacemos? podemos perder la potencia del, mejor, podemos perder el nivel del blindaje porque cada impacto va a perforar y va a manchar el cristal entonces perderíamos visibilidad si el atacante viene de adelante ahora, en tema de blindaje nos están disparando con una 9 milímetros ¿estamos bien aquí? estamos bien aquí ¿nunca van a entrar? no van a entrar ¿qué hago? ¿marco por teléfono a la policía? hay que buscar una salida de escape es lo primero que hay que hacer aquí es lo que haríamos primero que hay que hacer es buscar una salida de escape y posteriormente ya buscar otras alternativas porque el blindaje tiene su resistencia todo el techo viene protegido viene traslapado con los marcos aquí viene todo el perímetro del soldo vienen traslapados todos los postes todo el poste interior y exterior viene cubierto estas son contra blindajes donde van a salir los controles de los cinturones de seguridad una vez que sale se tapa queda tapado para que no vaya a haber un hueco balístico importante a dos meses de cerrar el 2018 las ventas estimadas de vehículos blindados en México superará las 3.218 unidades récord histórico que mejora los números de venta del 2012 y que posiciona a la industria gracias a la preocupación ciudadana ya que en México pudiera superarse la escalofriante cifra de asesinatos también récord con más de 25.000 muertes un hecho muy llamativo con la industria de los blindados en México es que en la mayoría del mundo yo creo que en todos los vidrios no se bajan y me encontré esto hoy con que estos vidrios si se bajan a pesar del grosor ¿cuántos milímetros tiene? son 42 milímetros 42 milímetros ¿por qué los blindados en México si se les baja el vidrio? bueno es un tema de darle servicio al cliente normalmente un vehículo blindado no debe de bajar ningún vidrio en el mundo no bajan en ningún lado aquí el mercado empezó a solicitar la operabilidad de los vidrios para el pago de casetas para una facilidad en los estacionamientos y hemos desarrollado sistemas especiales para poder cargar el peso agregado ¿cuánto pesa un vidrio? por ejemplo en este caso estamos hablando de 50 kilos más o menos que también igual te protege la misma bala que el blindaje de acero totalmente otra situación tiene que ver de seguridad vamos por el centro de San Pedro empresario guardaespaldas vamos caminando de repente percibimos percibimos ¡corra! 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 arriba, arriba suba, suba, suba suba, suba, suba suba, suba vamos vámonos eso la camioneta siempre está encendida ¿no? sí, siempre y tiene que estar el conductor listo para un momento dado proceder las puertas son demasiado pesadas tienes que tener esa condición de entenderlo tienes que cuidar mucho las piernas las manos de los protegidos y tener que escapar ¿no? noticiero Televisa Santiago Focal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!